Este modelote otra vez, mañana tienes clase, lo sé Te ibas a las doce, pero ya son las tres ¿Qué quieres? Siempre me enreda, mujer Me dejas en los labios la miel Te ibas a las doce, pero ya son las tres ¿Qué quieres? Yo quiero Perfume en su escote Ella se monta al galope Hace que todo se desenfoque Malaje, niña lo te vio malaje Te gusta que sea un chiquillaje En la cama hacemos maldades Oh, one, two, one, two Monta y con actitud Oh, one, two, one, two Manos atrás, ya la manda tú Oh, one, two, one, two Monta y con actitud Oh, one, two, one, two Manos atrás, ya la manda tú Fiero ¿Cómo esperas tener palabra conmigo? Fijo diciendo cosas, siempre haces lo mismo Me tienes acorralado, bebé Sabes dónde dar pa' convencerme Si vas al cuello sabes que me tienes Como quieres, flaca, como quieres Yo no hago escala Voy directo pa' las nalgas Tengo clase hasta pa' jalarte el pelo Hago las canciones lentas pa' los fieros Y cuando estoy dentro reconsidero Si estoy conectando con Dios de nuevo De nuevo Oh, one, two, one, two Oh, one, two, one, two Monta y con actitud Oh, one, two, one, two Manos atrás, ya la manda tú Oh, one, two, one, two Monta y con actitud Oh, one, two, one, two Manos atrás, ya la manda tú Gracias por ver el video